Vuelvo a hacer un llamado a toda la población para que continuemos actuando como lo venimos haciendo. Nos estamos portando bien, muy bien, requete bien, porque se están acatando las recomendaciones. Entonces, tenemos información de que se ha reducido considerablemente la movilidad, que la mayoría de la gente está en casa, que nos estamos cuidando, que se está cuidando a los más vulnerables, a los adultos mayores, que se está cuidando a los enfermos, porque eso es lo fundamental, el que evitemos contagio, el que nos cuidemos.